En el día de ayer hemos realizado una orden de allanamiento donde estábamos buscando unos elementos que ustedes han tomado las imágenes de los mismos, un generador y una motosierra. Estos elementos habían sido sustraídos en el mes de julio en zona rural. Bueno, con las averiguaciones que se han practicado, que han demorado bastante, y con la orden judicial hemos logrado recuperar estos elementos y en pronto se los vamos a estar restituyendo a su propietario original. ¿El allanamiento se realizó aquí en Villa Rosario? Sí, efectivamente, aquí en Villa Rosario es donde se han secuestrado estos dos elementos que acabo de mencionar. ¿Personas involucradas en el tema? Hay unas personas involucradas que es parte de la investigación, mandamos el sumario a la fiscalía para que el fiscal intruya las directivas al respecto con relación a estas personas. ¿Las cosas se encontraron en el domicilio de la persona que se haría la que había hecho el delito? No, aparentemente esta persona es la que habría comprado estos elementos. ¿Por de ahora en más, la causa cómo sigue? La causa es muy probable que se den directivas de fiscalía en donde alguna imputación pueda haber, pero todavía estamos continuando con esta investigación porque todavía tenemos que continuar con órdenes de allanamiento relacionadas a este hecho. ¿Serían personas mayores de edad? Personas mayores de edad.